Buenas tardes, contento por sobre todas las cosas porque se logró un resultado importante con un rival directo, sabíamos que iba a ser un partido así de difícil, de trabajado, así que lo supimos sacar adelante, en el segundo tiempo pudimos equilibrar, aunque por ahí empezamos en contra, en el marcador, pero gracias a Dios después seguimos nuestro juego, seguimos buscando y pudimos anotar que fue lo importante, pudieron dar los espacios por el lado derecho, es un conjunto de todo el grupo que crea los espacios, así que estamos contentos porque sabíamos que esa era la fórmula, jugar por las bandas para terminarla por el medio. Sí, es un conjunto cómodo porque Mariano siempre se carga para mi lado y empieza a tirar la diagonal hacia el medio, donde yo puedo aparecer solo por la orilla y gracias a Dios siempre hemos estado desequilibrando así, acá en el local del Sato. Este es el objetivo que vamos a pelear ahora, vamos a dejar toda nuestra fuerza en eso, tienen cinco fechas que son vitales, no perdemos la esperanza, vamos a terminar luchando como en el campeonato pasado, así que contentos porque el grupo pudo obtener el resultado y el triunfo. Gracias.